Imagínate este escenario, de repente está Kobayashi entrando a su apartamento después de un largo día de trabajo y la recibe Toru diciendo ¡Cómete mi cola! ¿Y cómo sabes a Kobayashi no le va al canibalismo? Bueno, en este caso es una lagartija así que no contaría, pero pues no le va a eso Por lo que nunca ha aceptado comerse su cola Pero, ¿qué pasaría si algún día cede? ¿Si algún día se deja llevar por la emoción? ¿O no se da cuenta de lo que le pusieron en el lonche? Y se terminara comiendo la cola de Toru Pero, antes de responder esto, hay otra pregunta sobre la mesa ¿Por qué Toru es tan insistente con el hecho de que Kobayashi se coma su colita? En más de un sentido La respuesta a esto podría venir de dos fuentes La primera, de supervivencia Y es que anteriormente los dragones de la facción del caos Ya sabes, los que quieren preservar las tradiciones salvajes Las originales de los dragones No tenían cosas como el matrimonio Por lo que una pareja de dragones Se juntaba, tenían un hijo Y luego ese hijo lo criaban Y luego usualmente se separaban Aunque esto no quiere decir que no puedan llegar a amar Es muy raro Pero sí puede llegar a pasar Como pues lo estamos viendo con la misma Toru Por lo que parece que una de las maneras para poder demostrar afecto Es desprendiéndose de sus colas Y dándoselas de comer al dragón Pues a quien aman De tal manera en que yo me como tu cola Y tú te comes mi cola ¡Qué mala palabra elegiste! Así yo tengo un pedazo de ti en mí Y tú tienes un pedazo de mí en ti De la manera... Esto se supone que debería ser algo filosóficamente bonito Pero mal pensado suena tan feo ¡Ay Dios! Y es que imagínate esto ¿Cuánto tendría que comer un dragón Para mantener un cuerpo de tal tamaño? Pues sería muy difícil con comida normal Así que tendrían que arrasar bosques Si es que fueran vegetarianos O matar muchísimos, muchísimos animales O incluso otros dragones Para poder seguir existiendo Así que los dragones Desde que aprendieron la magia de los humanos Como se especifica en el capítulo número 56 del manga Fueron los humanos quienes crearon los hechizos Si bien los dragones siempre han tenido magia No fue hasta que aprendieron los hechizos de los humanos Que realmente podían darle forma Para poder hacer cosas en específico Y una de las primeras cosas que tuvieron que solucionar Fue el hecho de la comida Lo que hacían es que se desprendían de sus propias colas Y luego se las comían Y la regeneraban De esta manera ya no tendrían que pasar hambre nunca más Y por eso mismo fue que evolucionó Al gesto de comerse las colas Es algo así como cuando los michis Se rozan las naricitas para mostrar afecto O cuando los perros lamen Es algo así pero en estilo dragón Esto de hecho podría ser una referencia Al símbolo de Uroboros Que es un dragón comiéndose su propia cola Y este símbolo se usa para representar La eternidad y la inmortalidad Es por ello que es el símbolo utilizado Dentro de Fullmetal Alchemist Para los homúnculos Una cosa que podemos decir Es que Toru está poniendo Todo de su parte Para aprender las costumbres humanas Para aprender pues como es que los humanos Hacen todo esto del matrimonio De los noviazgos De las demostraciones de afecto Y la verdad es que siendo honestos Entre tú y yo Kobayashi no ha puesto Ni un poquito de su parte Para aprender las costumbres Y tradiciones afectivas De los dragones Es más cuando Toru Intenta enseñarle sus costumbres Kobayashi termina siendo O sarcástica O termina denigrando Esas costumbres Muy mala ahí Kobayashi Para que no se me malinterprete Te pongo un caso así Imagínate que hay dos personas De distintas nacionalidades En una relación Por ejemplo Un venezolano Y una mexicana Entonces la mexicana Intenta aprender Todos los gustos y costumbres De las arepas Las cachapas Y otras cosas venezolanas Pero imagínate que el venezolano No quisiera aprender Ninguna costumbre mexicana Ya sea porque no le gustan los tacos O ya sea porque es alérgico al chile O qué sé yo En este ejemplo Podemos ver claramente Que la relación No es recíproca Por lo que en un futuro Cuando se vaya apagando Un poco la llama del amor Lo más probable Es que la persona Que es bueno en este caso La mexicana Se termine hartando Y rompa la relación Chicos En una relación Todo se trata de compartir Es bueno que le muestres Las cosas que a ti te gustan A la otra persona Pero tú también tienes que ser abierto Y compartir Las cosas que a la otra persona Le gustan O le causan interés Si logras equilibrar Esta balanza Tu relación Podría llegar a tener Un gran futuro Pero Volvamos con las dragonas Otra de las razones Por las que posiblemente Toru quiere que Kobayashi Coma su cola Es porque la cola De los dragones Está llena de energía mágica Entonces supongo Que Toru cree Que si Kobayashi La come Su vida Podría hacerse más larga O podría tener Mucho más poder mágico Kobayashi Y de esa manera Aprender a alargar Su vida En el futuro Algo así como Lo que hizo el papá De Shouta Que de hecho Ya le hice un video A eso por acá Pero después De todas estas explicaciones La cosa es ¿Qué pasaría con Kobayashi Si se la come? Y bueno La respuesta corta Es que se moriría Por el hecho De que la cola De dragón Es extremadamente Venenosa Y si, si Ya sé Toru dice todo el tiempo Que le ha quitado Todo el veneno Con su sazón Pero la situación Es que si solo quedara Una gota de veneno De dragón En esa cola Se acabó El anime De Kobayashi Con un final Muy trágico Pero supongamos Que Toru Si es capaz De quitarle todo el veneno Pues en ese caso Lo más probable Es que si Kobayashi pudiera aumentar Su energía mágica Para poderla usar después Cosa que de hecho Ya hizo Durante el arco De la familia de Kana En el manga Pero esta fue solo Una suposición Lo único que tenemos Verdadero Cierto 100% confirmado Que pasaría Si Kobayashi Se come la cola De Toru Es que Toru se pondría muy feliz Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!